¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no puedo dar Feliz Año a mi compañero de trabajo, vale. Una efusividad. Feliz Año 2007. ¿Eso tiene algo de malo? Bueno, no sé, que yo pensaba que... ¿Ustedes creen que ustedes son dos? ¿Que les voy a tener miedo? Yo lo mando para el hospital rapidito. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo creo? Yo no... Mira, tú me viste esta mano, ¿eh? ¡No, no, la jugan, la jugan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz Año! ¡Casti me pillan!